William Espinosa Braga, presidente de la vereda Monserrate. Pues levantarse, levantarse la protesta no. Nosotros seguimos aquí, se hizo un acuerdo con la Administración Municipal de 10 puntos que la Administración Municipal tiene hasta el día viernes abiertas sus instalaciones para ver si cumplen lo que sea con el uno de los puntos que es hacer los albergues en todos los territorios de inundación. Y llegaba el caso que no se cumpla, pero el ingreso sí va a ser para el personal. Sí, mañana se trabajará normalmente en todos los tres bloques porque ese es el compromiso de nosotros, los 24 líderes que habíamos ahí en la mesa. Va a haber el trabajo normal mañana, jueves y el viernes. Si el viernes a las 4 de la tarde no tenemos respuesta positiva de donde sea el de uno de los puntos que llegamos a un acuerdo entramos otra vez a un cese de cierre completo y nos sentaremos por ahí en 15 días porque están incumpliendo con los pactos. ¿Cuáles son estos puntos? Los puntos, se tocó el punto del cubarro obviamente porque es el punto bandera, porque es la inundación, es lo que nos tiene afectados. El otro punto que se tocó fue los listados que están haciendo por medio de la alcaldía, con bomberos, con defensa civil, se tomó la determinación de que nosotros como líderes de cada sector vamos a traer los listados de los verdaderos damnificados y van a hacer una comparación y el que no esté del listado que ha hecho la Cruz Roja, la defensa civil, bomberos, el que no esté lo van a incluir. Otro de los puntos que pues ganamos prácticamente es que los censos se hacen al damnificado y al afectado. En estos momentos se quitó la palabra afectado en todo el territorio de Monserrate. Todos somos damnificados. Eso es una buena, una buena, ganar una batalla buena así porque es que el problema de los damnificados con los afectados es que solamente le dan ayuda a los damnificados y a los afectados no. Entonces Monserrate en estos momentos, cuando yo hablo de Monserrate, hablo de todos los sectores, inclusive de los pechos. En estos momentos somos damnificados, no afectados. ¿Se van a habilitar albergues? Sí señora, en Monserrate, solamente en Monserrate del Fuente Parabajo se van a habilitar siete albergues. ¿Dónde serán? Serán. El primer albergue va a ser en la escuela principal de Monserrate para cobijar lo que es Villajuana y los sectores al lado. De ahí se viene y se hace un albergue de la escuela a la Y, otro sector. De la Y, del cementerio a la Y, otro sector. De la Y a la finca del Regalo de Dios, otro sector que es Buenos Aires. Y de ahí nos venimos y hacemos otro en donde queda Marranito que llaman Villarratón. El otro albergue lo van a hacer en Buenos Aires, en Buenos Aires que van a adaptar la carpa que hay allá para un albergue pequeño y para unas familias. Puerto Alegre tiene también su albergue y Brisas del Puente va a tener su albergue a la orilla del río. ¿Serán realizados en este plazo en estos dos días? Sí, los plazos, pues les digo, hubo voluntad de diario entre las dos partes. Hubo voluntad de las dos partes. Cuando se tomó esta determinación, no la hice el presidente de la Junta de Monserrate porque habían varios presidentes, varios líneos, 24 personas en la mesa de negociación. Yo fui el último que di mi voto porque todos estuvieron de acuerdo de que se daba la espera de dos días. Yo sí dije, y yo fui el que propuse que nosotros mantenemos la presencia en la alcaldía porque no nos vamos a ir esperando los dos días si se cumplen los pactados. Porque es que si nos vamos, yo sé que no van a cumplir. Si nos quedamos, ellos tienen, bajo presión, tienen que empezar a cumplir los puntos que nos sentamos y firmamos en la mesa. William Espinosa Braga, presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio, perdón, de la vereda Monserrate, donde nos entregaba detalles de los compromisos adquiridos entre la comunidad que manifiestan la alcaldía arauca y la administración municipal.